saludos y bienvenidos a Efraín Rodríguez Jr. Show en estos momentos estuve terminando un cenáculo familiar y se me olvidó cambiarme la camisa pero me voy a quedar con ella porque me queda bien de noticentro guapa punto tv eeuu mata a jefe de Al Qaeda ese hombre que está a mis espaldas ya no está en este mundo sino que fue al otro mundo y se puso al frente de la organización terrorista después de la muerte de Osama Bin Laden en 2011 eeuu mató al jefe de Al Qaeda Aiman al-Sahiri el fin de semana en un ataque con drones durante una operación antiterrorista exitosa en Afganistán según medios de comunicación estadounidenses Sawahiri se puso al frente de la organización terrorista después de la muerte de Osama Bin Laden en 2011 el presidente estadounidense Joe Biden hablará por televisión a las siete y media para aquellos que no sepan mucho de las cosas que suceden en eeuu esto sucedió donde Afganistán nosotros creo que nos acabamos de retirar de Afganistán si no más recuerdo unos marinos murieron y muchas cosas se quedaron ahí o sea esto es esto es esto es algo que realmente no lo puedo entender pero lo viene a traer para que sepamos de cómo es que el gobierno de Joe Biden necesita tanto cambiar la narrativa de las cosas que están sucediendo en su administración que recurre a esto eso es un acto de desesperación total 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 y discúlpenme a aquellos que sean fanáticos o siguen al presidente Sleepy Joe Biden pero realmente esto está brutal es que no no lo entiendo pero a veces cuando uno está desesperado hace uno hace cosas desesperadas y bueno vamos a ver cómo va a salir esta desesperación a favor de la administración de Joe Biden realmente es increíble y más cuando estos anormales destruyeron las torres gemelas o sea sea no 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 entiendo aquí me quedé bruto totalmente pero se los dije a ustedes y Joe Biden va a estar hablando de eso a las siete y media de la noche o sea que ya hablo al respecto yo como estaba haciendo el cenáculo pues no lo escuché a las siete y media increíble pero cierto ahora sí tenemos dos titanas celadoras de luma y entonces te podrás poner ahí y dirás ay Dios mío cuando estaba leyendo el periódico me di cuenta de algo que siempre van a querer hacer una distinción yo te digo una cosa desde que yo llegué a Puerto Rico esa cuestión de género yo no encajo con ella o es hombre o es mujer eso de género es algo que quieren cambiar como lo que está haciendo actualmente Joe Biden que quiere cambiar la definición de recesión y creo pues que todo el mundo se está riendo menos ellos y realmente lo hacen de una manera tan seria era como mi abuelo mi abuelo era un artista increíble tocaba cuatro los hacía carpintero realmente una leyenda pero él se sentaba con los nietos y decía cuando estaba haciendo un bote que él poniendo la carnada en el el anzuelo los pescado los pescado se tiraban dentro de la yola increíble pero hay personas que tienen esa habilidad de hablar de esa manera con una cara más derecha que tú te quedas como que bobo pero así es y eso es lo que yo veo con esta administración totalmente totalmente pero leamos que dice aquí para que veamos que es la cosa que el nuevo día quiere realmente regalzar sin embargo contaron que como parte de los estereotipos ya han recibido comentarios machistas de algunos compañeros en el trabajo de campo yo tuve ayudantes de carpintería eso lo más lindo que existe pero no ellos lo tienen que hacer algo con estereotipos y todo lo demás sin embargo las nuevas celadoras ya comenzaron sus tareas como aprendices convencidas de que los trabajos no tienen género tienen género hombre y mujer y si ellas están haciendo pesas y todo lo demás hay cables que son pesaditos trabajo que la mujer una la carrocería la carrocería de la mujer es más frágil preciosa pero hay mujeres que son usted y tenga de verdad porque de que la hay la hay y eso es precioso de verdad de hecho ya puerto rico del 2015 tenía su primera celadora ualesca más quinones quien laborar con la autoridad de energía eléctrica en el 2017 ayudó el restablecimiento del sistema eléctrico tras el golpe de huracanes irma y maría huelesca quien presta labores en la región de caguas pasó de ser empleada de luma energy a mí me inspiró de hecho demostrar que las mujeres si podemos no importa el trabajo las mujeres tenemos la misma capacidad no le mientan a las personas de los hombres siempre y cuando se hagan las cosas con pasión con mucho empeño adicional a eso mi hija ha sido mi mayor inspiración expresó hernández quien tiene 27 años y ya está asignada a la técnica de santa isabel ok hay muchas cosas pero la carrocería del hombre como tal es un poquito más fuerte que la mujer está excelente pero dejen esa batalla de los sexos de esa manera hay personas que te digo que están mire y hacen ejercicio y están para eso todo mire usted y tenga pero no vengan a hablar en el periódico así porque van a hablar así una niña valeres y después si no puede la van a frustrar hay excepciones a las reglas me alegro tanto por ella mire la ayudante mía se echaba una plancha encima se le echaba esto era lindo de verdad hay excepciones qué lindo de verdad esta noticia me encantó por otro lado estos dos que tengo a mis espaldas debe moverme un poquito aquí al medio el viejo este en ceiba totalmente el viejo este esto del periódico el vocero se matan en duelo a tiros en ceiba una bala será registrada a las 10 50 de la mañana de hoy frente a un negocio de venta de neumáticos en la avenida lauro piñero cobró la vida de un hombre y otro resultó herido agentes del cuerpo de investigaciones criminales en fajardo se movilizaron al lugar para iniciar la investigación la que arroja hasta el mediodía de josé edgardo bonilla boquilla perdón lópez piñero de 27 años llegó enmascarado al lugar abrió fuego contra ángel gabriel camolo avilán cruz de 31 años aparentemente avilán cruz o alguien que lo acompañaba sostuvieron un duelo a balazos avilán cruz murió en el acto mientras lópez piñero resultó herido y murió mientras era atendido en el hospital de fajardo a este último se le ocupaba una pistola con con estos asesinatos suman a 350 las muertes violentas registradas en lo que va de año una más de la cifra de esta fecha en el 2021 en agosto del año pasado se registraron 53 asesita asesinatos o sea que estamos comenzando agosto mira de los lugares más restringidos para tener alma conozco de personas están tratando de tener su permiso y le ponen 10.000 excusas cuando esto lamentablemente para aquellos que no lo quieran escuchar es un territorio de los eeuu de norteamérica que se supone que tengamos para aportar alma cualquier individuo después de los 18 años pero aquí se lucieron con las leyes y ahora mira mira cómo está esto un total descontrol y así es todos los años chicago aquí y en otros muchos otros lugares que no los reportan por eso quería reportar esto porque esto no es el viejo oeste pero realmente tenemos personas que ya le perdieron el miedo a lo que está al lado de ella y a la vida triste pero así así que mire la última noticia del día de hoy es o sí o no ese no es el título de la noticia pero mire la noticia es tendrán que vacunarse tener vacunas contra el kobe el día al día quienes asistan a eventos masivos comunista y que esto está pasando así mismo como lo oye esto del periódico primera hora la nueva orden se produce por una carta circular mira esto mira como es que yo lo he dicho anteriormente el gobernador no lo hace pero deja sus diablitos ahí que hagan las cosas en los minions verdad y los niños pues funciona lo que ellos hacen como lo pasó en esto en este momento la nueva orden se produce por una carta circular que emitió el departamento de salud a mediados de julio a partir de hoy las personas que interés interesen acudir a eventos multidonarios en puerto rico necesitarán tener todas las vacunas contra el kobe al día una prueba viral negativa dos días antes de la actividad indicó el departamento de salud pero disculpen esto es o sí o sí o sí o sí no importa los efectos secundarios las personas jóvenes atletas que se han ido viendo que es verdadero esto eso no importa si usted bajo el código de nombre alemán que usted no quiera ponerse algo experimental porque esto es experimental en su cuerpo eso no importa en el departamento de salud aquí en puerto rico o sí o sí o sí si no quédate en tu casa pero bueno la última vez estos eventos multi multi de muchas personas verdad multi multitudinarios disculpen este lo pasaron por telemundo pero para qué me voy a preocupar tampoco fui al concierto de bad money pero esto es para todo esto es asegurarse de que tenga ese ya tú sabes lo que está poniendo es importa lo demás y las cosas que están pasando ya cuando ya tiene casi el 95% aquí en puerto rico vacunado pero no tenía que hacer una carta y tenían que mandarte esto a cojo ya usted sabe lo demás en esa parte es increíble como si atreven a hacer una cosa como esta revés de la carta circular que emitió la agencia el pasado 18 de julio a la orden se da a conocer a través de la revisión de las regulaciones de eventos de participación masiva para mitigar los riesgos asociados con la enfermedad del coronavirus se ha provocado la muerte de cuatro mil 768 cosas que yo le he dicho aquí en este canal una y otra vez protejan a las personas mayores que son las que están teniendo el problema pero no eso no importa lo que yo digo aquí se lo lleva el viento tal vez usted te lo escuche irán chequelo en el mismo departamento de salud las estadísticas y las cantidades de las personas y usted se va a dar cuenta es que de 70 así de 70 para arriba que son los números más grandes pero nada con esto lo voy a dejar porque la última vez que hablé sobre esto me cerraron el canal yo en este momento estoy hablando algo muy claro de que esto es una forma autoritaria que yo diría que el pueblo de puerto rico no debería estar aplaudiendo esto debería estar diciendo como que es esto como se atrevieron y esperemos que eso suceda de una manera o de otra primero de agosto gracias una vez más por estar aquí en el frank rodríguez juniors show desde el barrio palma sola en villalba puerto rico suscríbase de le like y comparta esta información con amigos y familiares nos vemos mañana si dios lo permite que te lo bendiga hoy siempre